En primer lugar, agradecerles y permitirnos asistir a este foro. Ahora puedo compartir las ideas que se vienen actualmente dirigiendo el equipo económico que tiene a su cargo la compilación de las medidas iniciales que se van a proponer el primer día de gobierno. Estamos acá con Jaime Reyes, que es el Perú Posible, que se ha aunado el equipo económico y algunos colaboradores de plan y técnicos que nos acompañan por parte nuestra. Evidentemente es un privilegio estar en una mesa de personas que tienen años de trabajo y experiencia en este tema, que es un tema tan alejado que ha vivido durante muchos años. Efectivamente compartimos con ustedes el análisis de que este es un momento que si no se aprovecha, se desperdicia. Por asunto del azar, quizás, me tocó un poco formular el planteamiento de ciencia y tecnología en el plan original de Ana Perú, el cual le añadimos en una lista que ha mencionado Modesto. En la parte final del documento se incorporan las propuestas que Modesto había alcanzado previamente a mi participación en el plan. Entonces, es una visión, como ustedes han podido ver, una visión dedicada hacia la transformación productiva del país en los próximos retarios, si es que se logra hacer. Bueno, luego de esto, a raíz de que ha sido el expo presidente, ustedes saben que en realidad son dos pilares que podrían, que se centra la transformación, que se está planteando uno en la parte de todos los temas sociales, temas de inclusión social, y el otro pilar fundamental es el tema de la transformación productiva del país. Esa área, o sea, el esfuerzo que el país tiene que hacer para crear valor, generar valor, generar necesidad, y eso, como todos lo conocemos, se tiene que lograr a través de la ciencia, de la tecnología, de la información, de la calidad, de la competitividad. Entonces, en función a esto, en realidad no tenemos este debate que ustedes han planteado sobre si el ministerio, o no el ministerio. En el plan original se viene a plantear, sobre todo en la otra parte que es la que aporta Modesto, se plantea la parte del ministerio, ahí efectivamente ha sido anunciado por el presidente electo ser el ministerio. Ahora, el dicho de hecho, ustedes saben, hay mucho trecho. Estamos discutiendo el tema, en principio, a nivel del equipo económico, que hay una opinión favorable con respecto al ministerio. Pero evidentemente hay que todavía reflexionar y conversar sobre si hay alguna otra alternativa sobre el tema, como algunos inclusive han planteado la posibilidad de que sea algo directo dentro de la misma presidencia de la República. Pero eso todavía, no hay una definición total sobre el tema, sino que todavía hay un encargo que se me ha hecho a fin de justamente conversar con ustedes, con el mundo empresarial, con el mundo académico, con el mundo empresarial, con el mundo, con la ciencia y la tecnología, un poco para intercambiar ideas acerca de este tema. Los tratamientos centrales están, en lo que es ciencia y tecnología, están en el capítulo de la sección 4.6 del plan de gobierno original, donde allí, si ustedes lo han visto, se definen, digamos, tres grandes áreas, el área de la creación de conocimiento, uno puede hacer de todo, tiene que focalizarse en qué es lo que quiere hacer a futuro y en función a eso, determinar una área donde podría tener ventajas para crear conocimientos. Uno puede crear conocimientos en todas las áreas, sería totalmente irreal. Vuelvo, otro gran área que sería el área de transferencia de conocimientos de afuera. Hay un acero de conocimientos inmenso en el exterior y hay que aprovecharlo, hay que ya sea adquirirlo, transferirlo, licenciarlo, promoverlo para que eso ocurra, porque el proceso de aprendizaje a través de la transferencia tecnológica tiene un gran camino por recorrer y no lo estamos aprovechando tampoco. No podemos concentrar toda nuestra apuesta solamente en la generación de nuevo conocimiento, sino en la transferencia de conocimientos para ir actualmente aprendiendo ese proceso. Luego viene la otra gran área que es el área de promoción y difusión de conocimiento, donde están toda la gran parte de las propuestas que ustedes están presentando en el foro. En realidad, ustedes están tocando, yo diría, estas tres áreas, están tocando el área de difusión, promoción y la área de creación y la área de conocimiento, la área de transferencia no mucho, pero tocan las tres áreas. Ahora bien, el tratamiento que ha sido hecho y que ha sido aprobado a nivel del equipo económico que debo estar preparando en las medidas de los primeros días, es mucho más amplio el planteamiento que estoy diciendo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Un poquito que voy a hacer la entrega de, por favor, con la debida del planteamiento que se ha hecho que ha sido aprobado, para que lo compartan, si falta, si falta alguna, algún ejemplar, por favor, que se haga una copia, que se diga. Ha sido planteado como ministerio, porque esa era la situación. Pero luego la decisión no está tomada, porque ha habido una reacción favorable a nivel del equipo con respecto al ministerio. Como ustedes ven ahí en el documento, se parte evidentemente de la concepción del ministerio de ciencia, que nos tiene que colaborar, que nos tiene que agregar valor a la producción nuestra para incorporar conocimiento en las habilidades económicas que nos dedicamos. Ahora, el carácter del ministerio es el carácter del cerebro del Estado para apostar decididamente por la actividad productiva de la producción. Y, por lo tanto, la concepción inicial es que sea un inter-rector de varios sistemas. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el primer gran sistema. El Sistema Nacional de Calidad, que es un sistema que no existe, o sea, no tiene una vida propia todavía. Bueno, el sistema que no existe los conocimientos y la propiedad intelectual y el Sistema Nacional de Competitividad en el aumento de la productividad. El último sistema es el Sistema Nacional de Competitividad. Las discusiones ha sido, bueno, es, por eso que está escrito de manera muy cautela, ¿eh? Pudiendo también incorporar el Sistema Nacional de Competitividad y aumento de la productividad. ¿Vale? Entonces, a la vez, el ministerio es el excelente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional de Calidad y los sistemas que tienen los conocimientos y la propiedad intelectual. Pudiendo incorporar, pudiendo incorporar el Sistema Nacional de Competitividad. Todavía ahí hay que discutir con el equipo, con el presidente con respecto a este tema. Cada uno de los sistemas que se tiene, el Sistema Nacional de Competitividad, respetando las competencias descentralizadas y obliga al Estado Autoridad Territorial a la responsabilidad que le corresponda, aportando también las simularidades de su área de influencia. Entonces, si ustedes miran las grandes áreas de lo que sería este ministerio, son cuatro áreas. El área de Ciencia y Tecnología, propiamente dicho. El área de Calidad y Metrología Tecnológica. El área de Comisión y Fomento de la Protección Intelectual. Y el área de Comisión y Fomento de la Protección Intelectual. En el área de Ciencia y Tecnología, tienen ustedes ahí las tres principales, estas son las únicas, las tres arreglaciones de actividades, como les digo, de las cuales la propuesta de ustedes encajaría perfectamente en ellas, que son las actividades articuladas a la creación y conocimientos, por la parte de la transferencia del conocimiento externo y la otra, la promoción y dilución del conocimiento. Hemos recibido los reportes de la OSD, del Banco Interamericano, sobre el estado de la innovación en Perú, y en función a eso se van a tener que celebrar conjuntamente ahora que recibo este documento definitivo, que habíamos conversado con Benjamín, quien fue inicialmente, me dijo que había, estaban trabajando en este aporte de un foro y que estaban resolviendo un documento para que se han olvidado hace unos días. En el área de calidad y metrología, también recibimos el reporte, en realidad hay mucha suerte en todo esto, porque a la vez que tenemos el informe de la OSD sobre la innovación, también se ha terminado el informe que ha hecho AENOR, AENOR, sobre la situación del sistema de calidad en el Perú. afortunadamente las conclusiones que llegan a este informe de AENOR coinciden con la visión de lo que tendría que ser esta actividad, que tenga más integralidad, que se concatene con los esfuerzos propiamente dicho de Ciencia, Tecnología e Innovación. El sistema de calidad, como ustedes conocen, está integrado por el área de las normas técnicas, que lo maneja, como usted conoce, el INDECOP. Y hay el Sistema Nacional de Normalización, donde se van entrando las normas técnicas. Las normas técnicas son valiosísimas para el fomento de la innovación y para la creación de nuevas tecnologías. La mejora es la calidad, por eso que se considera el Sistema Nacional de Normalización que es uno de los elementos claves para la mejora tecnológica y la creación de conocimientos. Ese es uno de los elementos. El otro elemento importante del Sistema Nacional de Calidad es el sistema de acreditación. El Sistema de Acreditación también hay una oficina que es hay un sistema de acreditación que también la maneja el INDECOP. Evidentemente tiene su desarrollo. Bueno, eso también habría que encontrarlo dentro de esto, porque la acreditación es uno de los mecanismos que ayudan para para toda la generación de la evaluación de la conformidad que es otra parte integral del sistema de calidad. ¿Ve? Porque es a través de la evaluación de la calidad que se comprueba la calidad técnica, tecnológica de las actividades de los niños y de los servicios. Evidentemente el Perú está retrasadísimo eso. Está retrasadísimo lo que es la acreditación. No tenemos reconocimiento internacional en la actualidad de la acreditación con el Perú que también la maneja el INDECOP justamente cuando nos cumplimos una serie de requerimientos que tenemos que cumplirlos. Cuando subimos en esa institución años atrás planteamos una ley para buscar, acercarnos a una acreditación internacional pero lamentablemente no fue aceptada en su momento por el Congreso y se paró la... ¿Ve? 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 además de... de la oficina de formalización ¿Ve? de la entidad de acreditación la otra gran entidad para el avance tecnológico es el Sistema Nacional de Metrología la metrología es fundamental si ustedes lo saben tuve la oportunidad de estar en varias instituciones de ese tipo en otros países en Brasil por ejemplo y Fernando conoce por ejemplo el metro en Brasil la inversión que el Estado hace para fortalecer el metro que tiene que ver con... hay tres tipos de metrología la metrología científica y la metrología industrial y la metrología legal pero esos tres elementos son fundamentales para conocer la ciencia y la tecnología de innovación entonces no pueden estar estos elementos fuera del sistema no pueden no pueden tienen que vertebrarse porque eso apunta hacia 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 lo mismo digamos así actualmente la metrología lo maneja el Indecopi también pero el Indecopi estas instituciones cada uno se maneja separado hay un cerebro que esté orientando estratégicamente como estos métodos para apoyar el desarrollo tecnológico y la innovación y hay que crear ese cerebro tiene que hacerse por eso es que no estamos que ustedes miran las propuestas más abajo se van a dar cuenta que al final el concepto del ministerio el concepto de esta entidad que se está planteando es un concepto de cerebro estratégico que define políticas define políticas y define las metas estratégicas de los sectores por ejemplo el sistema nacional de calidad tiene que haber una unidad el área de la calidad de la tecnología dentro de esta unidad para que estratégicamente oriente y mejore la calidad de todo el aparato de todo el sistema nacional y eso se logra pues un cerebro que de alguna manera oriente dirija la metrología la acreditación la normalización específicamente y el sistema de evaluación de la conformidad que ello conlleva de lo más así entonces este sería el área de la calidad y la metrología dentro de este vamos a llamarlo ministerio la otra gran área de esta unidad es el área de promoción de la propiedad intelectual otra vez en INDECOPI las oficinas de propiedades de todas las oficinas de patentes la oficina de marca la oficina de derecho de doctor fundamentalmente su labor es registrar registran patentes registran marcas denominaciones de origen registran derecho de doctor pero de copi nunca ha sido una institución que ha promovido la ciencia y la tecnología las patentes se pudren la información de las patentes se pudren ahí porque no hay un elemento alguien que recoja la información en la pública se disimite entre los investigadores en forma masiva hay que armar bases de datos esa información está en INDECOPI pero nadie lo utiliza además la labor de la INDECOPI no ha estado orientada cuando nosotros estuvimos ahí armamos una unidad de promoción porque decimos no, ¿cómo puede ser que la INDECOPI la autoridad de la propiedad intelectual solamente se dedica a registrar de las cuales de 95% de las patentes que se registran son de extranjeros 5% de nacionales entonces ¿y qué hace de promoción? ¿quién hace promoción? todavía nadie hacía promoción de la institución nosotros hacemos promoción doctor hacemos promoción porque nosotros lo único que hacemos somos un registro registramos y resolvemos conflictos entre tenedores de patentes hay un conflicto entre no, que es la patente de mía no, que yo fui primero, segundo entonces ahí está los que resolven las patentes normalmente abogados con conocimientos con apoyo de ingenieros que ayudan a resolver los problemas pero entonces una oficina fundamentalmente de tipo registral pero sin cabeza de cerebro estratégico muchas cosas nos preguntábamos en esa época ¿por qué no buscamos generar leyes que fomente la propiedad intelectual o la protección de los conocimientos de los inventores peruanos? ¿qué tipo de protección necesitamos los peruanos para poder beneficiarnos de las leyes de propiedad intelectual de las leyes de protección? porque si solamente estamos replicando y copiando las leyes internacionales el convenio de la PIC o el TRIPS o lo que sea para eso al final simplemente lo que estamos es favoreciendo el patentamiento del exterior y no incentivando el patentamiento de los nacionales pero no solamente la cuestión de patentar porque patentar es simplemente inventar sin tener la certidumbre de que ese invento va a tener una aplicación económica o va a ser rentable económicamente no puede inventar una gran cantidad de veces no te inventan no pueden poner en operación sus inventos porque son muy costosos y muy caros no se vuelven comercializables entonces la oficina de los clientes que toda no es solamente registrar si se quiere promover la innovación y el éxito comercial y económico de los inventos hay que acompañar a los inventores en la parte del negocio en la parte del plan de negocio que va a llevar a la práctica y va a ser exitoso el invento que le va a permitir mejorar su nivel de vida etc. pero ya esto lo hacía el indecopio o sea el indecopio necesitaba de culto pero no hacía labor de promoción de activa nacional ni de adecuación de leyes el TRIPS que es el acuerdo mundial de propiedad intelectual no te limita a la posibilidad de que tú crees un sistema para favorecer a los inventores nacionales que tienen características diferentes a la legislación internacional lo puedes hacer pero hay que poner gente a trabajar abogados con capacidad para que puedan entender las necesidades de la iniciativa nacional con las empresas porque los inventos a veces la experiencia de inventos está muy vinculada a esfuerzos personales cuando en el mundo desarrollado la iniciativa está vinculada a esfuerzos colectivos y a esfuerzos empresariales que hay que fomentar acá ¿quién hace eso? hay que tener una unidad de fomento en la propiedad intelectual de que vaya no solamente que vaya la parte estas partes ilegales partes de negocio partes etcétera entonces eso tiene que hacer pues la institución de innovación tiene que tener una unidad dedicada a la promoción de la propiedad intelectual en todas sus formas hasta inclusive llegar a laquil y aquí evidentemente vamos hasta conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas vamos hasta promoción de variedades vegetales etcétera recursos genéticos etcétera que están totalmente descuidados porque también pues tiene un registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales ahora bien entonces ese sería el área de propiedad intelectual que podríamos tener y la otra área dentro de esta unidad de ciencia tecnología y innovación sería el área de aumento de la productividad y competitividad y como les decía eso habla evidentemente abarca mucho más porque la competitividad no solamente se refiere a la innovación la innovación es una parte importante de la competitividad pero el sistema nacional de competitividad es mucho más amplio que la creación de conocimientos y la innovación ¿ves? sin embargo ¿ves? si uno mira en la perspectiva el sistema nacional de competitividad ha pasado de produce a PCM de PCM al mes ¿ves? y me hace suyo el sistema nacional de competitividad ¿ves? y que yo creo mi impresión es que podría encajar ¿ves? dentro de este esfuerzo integral digamos de manejarse este ministerio no uno dice pero es un ministerio es un tema transversal bueno el ministerio es un ministerio transversal también porque habrá todos los sectores y la concepción de este ministerio no es una concepción de quitarle los sectores lo que tienen ¿ves? al contrario sino el concepto del ministerio es un concepto de ministerio estratégico en el sentido ¿ves? de que enlaza sea el sistema de competitividad o el sistema nacional de calidad o el sistema de sistemología o el sistema de propiedades intelectuales son cuatro grandes sistemas si queremos realmente hacer una transformación productiva del país son estos cuatro grandes sistemas que hay que integrar en forma coherente para efectivamente impulsar esta área en los próximos años ¿ves? ahora bien además de estas cuatro grandes estrategias que estarían definiendo políticas ¿ves? vienen las OPDs que tendrían que ascribirse a esta unidad ¿ves? ahí ven ustedes las propuestas iniciales que han sido ¿ves? aprobadas hasta el momento ¿ves? pero ¿ves? la 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 acá era fundamentalmente en realidad para pedirles a ustedes colaboración y apoyo con respecto a estas ideas de repente son muy ambiciosas hay que reducirlas de repente nos estamos jodiendo de muchas otras ¿ves? entonces por lo tanto este el más caro a verlo de nuestra presencia acá es lograr que ustedes nos ayuden a poder este darle forma de darle forma definitiva a este a esta idea a este planteamiento ¿ves? entonces aquí por ejemplo ¿qué estaremos haciendo? traemos el ministerio ahí y en vez de que en vez de que el INDECOPI el INDECOPI primero todo lo que es sistema nacional de calidad lo tiene el INDECOPI pero el INDECOPI no tiene una sola palabra en sus siglos en sus siglas se trata del sistema nacional de calidad no tiene visibilidad porque es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual pero metodología está ahí normalización normas técnicas está ahí acreditación está ahí y dicho sea de paso uno lee el informe de AENOR sobre el sistema nacional de calidad que ha sido terminado ahorita por 2011 por AENOR con apoyo del BIT y del Ministerio con mis finanzas y uno encuentra y dice AENOR que dice hay que sacar estos tres hay que sacarlos de INDECOPI y qué cosa dice el informe de AENOR que son los españoles qué dice el informe de AENOR dice esto puede ir o a PCM o puede ir a ANEF entonces propone que de todas maneras hay que sacarlo del INDECOPI que hay que ponerlo en un otro lado bueno qué mejor que otro lado si tal si es que esta unidad de innovación de ciencia y tecnología y innovación ahí debe estar entonces si ya están las condiciones dadas para eso bueno igual con metrología o sea los tres los españoles dicen que hay que salir claro uno mira otras experiencias yo he visto otras experiencias que hay que haber que haber